Hola para todos mis amigos creadores, les saludo desde mi canal Liliana Arte y Más. Mi nombre es Liliana Muñoz, creadora del canal Arte Moda y Plantas. Y miren lo que tenemos para hoy. Ustedes dirán que va a hacer con esa tijera. Esta tijera, de eso se trata el tutorial de hoy y es que vamos a sacarle filo a esta tijera. A veces nosotros hacemos manualidades, también enseñamos o hacemos modistería y las tijeras se nos van desgastando, ¿verdad? Y a veces nosotros que cosemos, nos encanta coser de noche, cortar de noche y a veces la tijera comienza a morder la tela y no corta muy bien, sino que comienza a morderla. Miren, por ejemplo, comienza a morderla. Comienza a morder la tela y no corta. Y a esa hora de la noche es donde vamos a ir a afilar nuestra tijera. Entonces, mis amigos, aquí tengo un poquito de alcohol. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar muy bien la tijera con alcohol. Vamos a quitarle todo el óxido. Ustedes lo pueden hacer con alcohol o lo pueden hacer con un poquito de barzol. Yo en este momento no tengo barzol. Lo voy a hacer con alcohol. Vamos a tratar de quitarle muy bien todo el óxido. Miren, que tiene nuestra tijera. A veces ellas se van oxidando. Entonces vamos a tratar de limpiarla muy bien. Recuerden, mis amigos, de suscribirse al canal, de activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando suba nuevo contenido. Recuerden que también tengo un grupo en el Facebook que se llama Arte y Plantas. Ahí ustedes pueden subir fotos de sus plantas o de las manualidades que ustedes hagan. Los invito, mis amigos, para que se unan. Y recuerden, también se viene mi otro canal que se llama Arte, Moda y Plantas. Miren, así vamos quitando el óxido de la tijera. Esto es con alcohol, es muy fácil de quitarlo. Claro que con barzol se puede quitar mucho mejor. Pero a mí me hace daño esos productos así y fuera de eso en este momento no tengo. Entonces vamos a tratar de limpiarla muy, muy bien. Bueno, mis amigos, aquí ya voy terminando de limpiar. Miren todo lo que le he sacado de óxido, de mugre. Aquí ya ha quedado un poquito más limpiecita nuestra tijera. Si ustedes quieren, le pueden sacar completamente el óxido, pero pues aquí ya podemos trabajar. Entonces, mis amigos, en otros países, aquí en Colombia, a esto le llamamos, como ya les decía, le llamamos bisturí, en otros países le llaman cúter. Vamos a utilizar uno de estos. Entonces vamos a comenzar. Miren, aquí tiene por donde está el filo. Vamos a comenzar. Abrimos muy bien nuestra tijera. Tengan mucho cuidado, mis amigos, de no irse a cortar. Entonces tomamos el bisturí, como aquí en la puntita ya a veces es donde más trabajamos. Vamos a sacar un poquito más y comenzamos a hacer de esta manera. Bueno, eso tiene un sonido siempre maluco, pero pues hay que hacerlo. Entonces no vamos a ponerlo de plano, así. No vamos a poner la tijera así, sino, miren que ella, esta parte viene en diagonal. Entonces no lo vamos a poner así directamente parada, sino que lo vamos a poner diagonal a como viene la seña. Entonces vamos a hacer esto. Comenzamos desde la parte de acá. Miren, comenzamos así. Con mucho cuidado. Bueno, se me rebaló, casi me corto. Así que les animo a que ustedes que tengan muchísimo cuidado. Vamos a hacerlo así de esta manera. Hasta que veamos que este borde ya comienza a brillar. Y cuando ya comienza a brillar es porque la tijera ya está casi bien filuda. Recuerden que lo hacemos desde acá hasta la punta, por el lado donde tiene filo. Mucho cuidado ustedes con los niños, porque a veces los niños ven estas cosas y se agarran a experimentar también. No vayan a hacerlo ustedes delante de los niños, porque ellos también se pueden experimentar y se pueden hacer daño. Muy bien, vamos a limpiar con el mismo, miren que queda mugrecito. Vamos a voltear la tijera, ya le sacamos filo aquí, podemos tocar de esta manera, miren. Bueno, ustedes no lo pueden sentir, pero lo pueden ver. Ahora volteamos la tijera y comenzamos por acá, por el otro lado. También la misma historia, no así parada, sino así diagonal. Limpiamos también nuestro bisturí, abrimos muy bien la tijera, con mucho cuidado vamos a hacer lo mismo. Desde la parte de acá hasta la punta. Recuerden que cuando ya vemos esta parte aquí brillante es porque ya le hemos sacado suficiente filo. Ahora la vamos a ensayar y si le falta más filo, pues vamos a sacarle más. ¿Cuántas rondas le puede dar? Las que usted crea necesarias hasta que le salga filo. Esto es un método, mis amigos, que no falla. Mis amigos creadores. Es un método que no falla. Hay muchos métodos, yo antes le sacaba también con un alfiler. También me funciona. Pero me sale más filo de este método que con el alfiler. Si no tenemos un alfiler a mano, y tenemos esto, lo hacemos con esto. Y si no tenemos este instrumento, este cúter o este bisturí a mano, y tenemos un alfiler que eso no hace falta, la modistería, pues lo vamos a utilizar. Recuerden que es de aquí a acá. Muy bien, vamos a ensayar. Vamos a limpiarla y vamos a ensayar. Miren que no he cortado el video para que ustedes no... Tampoco lo voy a editar para que ustedes vean. Miren. Corta perfectamente. Miren como voy cortando. No deja ya muy liado. Miren. Me sale suficiente de filo. Vamos a ensayarlo otro poquito más. Le falta un chirrín, como decimos aquí en Colombia. Vamos a sacar más el bisturí. Y continuamos haciendo la misma operación. Déjenme en sus comentarios si les funcionó. Yo creo que sí, porque es un método muy eficaz. Mucho cuidado con cortarse. Miren que no estoy pausando el video para que no piense que es algún truco. Casi me corto. Tengan mucho cuidado. Vuelvo y les repito. No vayan a hacer esta operación delante de los niños, porque los niños son muy curiosos. Vamos a limpiar nuevamente. Y vamos a cortar. Miren como corta de bueno. Miren. Y estoy cortando una tela doble. Miren. Esto es una manga. Es una manga y está doble. Vamos a cortarla sencilla. Si corta doble, pues sencilla mucho más. Miren. Miren como ha quedado de afilada nuestra tijera. Miren. Miren. Así que mis amigos. Aquí tienen un nuevo truco para amolar o afilar sus tijeras. No olviden de suscribirse en el canal. De activar la campanita. Y para que reciban notificaciones cuando suba nuevo contenido. Que estén muy pero muy bien. Y recuerden de ya no tirar sus tijeras. O de salir a comprar otras teniendo la solución en la mano. Que estén muy pero muy bien. Miren. Miren.